¿Qué es el Sistema Producto Trucha Nacional? Para analizar los retos que tiene la continuación, el que se siga desarrollando el sector, yo creo que lo primero que quedó en evidencia es que la acuacultura de trucha ha sido sumamente exitosa, que México ya es uno de los grandes referentes a nivel mundial para el cultivo de la trucha e incluso yo diría que lo que se está haciendo en Michoacán es fundamental, de hecho Michoacán es el primer productor de trucha del país y lo que hace Michoacán en trucha no se entendería el gran desarrollo de la truticultura nacional y diría yo de América Latina. Entonces varios de los análisis que aquí hicieron es ver cómo podemos todavía desarrollar más al sector trutícola y desde luego a la acuacultura. Se hablaba con razón del alto costo del agua, es decir la prelación que tiene el agua que sigue teniendo un costo muy alto y que debería ser más bajo, comparable al que tiene el uso del agua para la agricultura. También la importancia del consumo y de seguir incrementando el fomento de la utilización y consumo de la trucha y varias cuestiones técnicas que hay que mejorar, el costo del alimento, el costo de la larva, la calidad de la larva, todos son los retos que nos llevamos acá, que ya hemos venido trabajando con ellos pero nos sirve reunirnos como autoridades federales con los productores para ver, evaluar qué avance llevamos y dónde necesitamos acelerar más. También yo celebro mucho que haya sido un encuentro integral, con esto quiero decir que tuvimos al gobierno, al estado y al municipio muy interesados en el desarrollo de esta actividad y es lo que se requiere, es tarea de todos. Este tipo de encuentros, ¿cómo beneficia directamente a los ciudadanos? Porque a lo mejor los ciudadanos dicen, bueno, ahí están todos los productores y a mí qué. Bueno, de entrada tienen a su disposición uno de los productos de mayor calidad nutricional que hay, que es la trucha y además recordemos que la producción de trucha tiene una derrama económica, entonces aquí es un doble ganar o triple ganar. Primero yo diría para los productores de trucha, sus familias y las gentes que dependen de esta actividad, dos son los consumidores que tienen un alimento de altísima calidad y tres la derrama económica que todo eso implica. Esa que consuman más, que no solamente es importante por una cuestión culinaria o de tradiciones, como es ahora la cuaresma que generalmente se incrementa el consumo, sino por su salud. Les va a ser más barato y más satisfactorio comer más pescado que tener que ir a visitar al médico. La Organización Mundial de la Salud, y con esto yo creo que puntualizo bien la respuesta, dijo que en la medida en que se incrementa el consumo de pescado, en esa medida proporcional se mejora y reducen los riesgos a las afectaciones al miocardio, es decir, al corazón, para la población adulta, y eso a las pocas semanas, es decir, a las pocas semanas de que uno empieza a comer más pescado, el riesgo de afectaciones al miocardio se reduce de manera importante según la Organización Mundial de la Salud. Y el otro es que en la medida en que las mujeres embarazadas y los niños en sus primeros meses incrementen el consumo, el desarrollo neurocerebral de los niños se acelera de manera importante. Esos beneficios por sí solo justifican comer pescado, y si además agregamos el sabor y el valor culinario, tradicional y cultural, pues yo creo que es un ganar-ganar para todos los consumidores. Es mi mensaje a los consumidores, a comer pescado. ¿Algo más que quisiera agregar? Sí, coman pescado y coman mucho, y no solamente en cuaresma, todo el año.